¿Yo qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que la generosidad para llegar a acuerdos hasta ahora la estamos poniendo nada más que nosotros. Cedemos puestos en la mesa para que haya otros partidos, cedemos económicamente para que partidos más pequeños puedan tener más financiación y asegurar su funcionamiento dentro de la Cámara, cedemos, cedemos, cedemos. Pero los otros también tienen que ceder. Y digo esto porque, claro, en los órganos de extracción parlamentaria, para que se mantenga la proporción que hay con los miembros que hay, no es posible la pluralidad. Es decir, si hay nueve miembros en los consejos de administración, aplicas el criterio y te sale que se queda afuera por Andalucía. Para que entre por Andalucía, hombre, si cedemos nosotros miembros, ya no hay mayoría absoluta. Y, hombre, lo que nos vamos a... Ya decía una cosa es la generosidad y otra que renunciemos al mandato que nos han dado los andaluces. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues habrá que ver si otros partidos están dispuestos a que se aumente el número de miembros o no. Pero eso es un debate también que entra dentro de los planteamientos de esos grupos políticos. Pero las dos cosas no se pueden a la vez. Es decir, el número de miembros que hay no es suficiente para que haya pluralidad. Y si no se aumenta el número de miembros y se redistribuye, pues se pierde la mayoría absoluta. No puede ser las dos cosas. Nosotros, a la mayoría absoluta, mayoría suficiente, nueva mayoría, como queramos llamarle, no podemos denunciar. Entonces, bueno, vamos a seguir negociando. Bueno, hay veces que aumentar un órgano de esta característica es que, digamos, que no es una cuestión política, es que no hay más remedio. Pero, claro, eso lo tienen que ver también, lo tienen que ver todos los grupos. No lo pueden ver unos sí y otros no.